Más. Equidad. Educación. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a En Voz de las Víctimas. Hoy con un programa completamente diferente. Vamos a hablar del Día Internacional del Desaparecido Detenido. Esto será el próximo lunes 29 de agosto. Para eso tenemos dos invitados bien especiales. Esta vez se trata de Carlos Arcila, quien es el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido a En Voz de las Víctimas que van a tener por acá, Carlos. Sí, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos están viendo. Vamos a tener entonces dos programas especiales de detenido desaparecido, como bien lo decíamos. Igualmente le damos la bienvenida también a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Gerardo, para hablar de este tema. Buenos días. Sí, gracias, Ana. Bueno, estaremos toda la disposición desde la Fundación para contribuir en el tema de las víctimas y en especial el tema de los desaparecidos. Claro que sí. A ustedes, por supuesto, los invitamos para que sigan consultando los casos que tienen referentes a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 2-32-4604, esa es nuestra línea local, y la línea nacional 018-051-5015. En estas dos líneas telefónicas que tenemos dispuestas aquí en Teleantioquía para ustedes, se pueden comunicar en Voz de las Víctimas. Vamos a comenzar entonces con usted, Carlos, hablando de este tema del Día Internacional del Desaparecido Detenido. ¿Cómo se va a conmemorar aquí en la ciudad de Medellín? Sí, muy buenos días. Nosotros, la Alcaldía, con todas las organizaciones que trabajan por el tema de la prevención de la desaparición forzada en la ciudad de Medellín, en Antioquia, se va a conmemorar. Es importante porque en estos ocho días queremos visibilizar la situación del desaparecido detenido, es una situación, una tragedia humanitaria en el país, y por eso queremos visibilizar mucho esta situación. El 30 vamos a hacer dos foros, dos foros que van a ser uno en la mañana en la Casa Memoria, donde el Museo Casa Memoria, donde se va a hablar precisamente sobre la problemática del desaparecido detenido. Igualmente en la tarde va a haber otro foro con la Universidad de San Buenaventura, precisamente mirando el tema jurídico de la desaparición. Igualmente, con el Plan Integral de Búsqueda, la primera semana de septiembre, vamos a entregar más de 20 cuerpos de personas ya identificadas que estaban desaparecidas, que se lograron encontrar, y igualmente una campaña de visión para que reclamen personas ya que están identificadas, pero que no han sido reclamadas por sus familiares. Esto es todo un tema académico, pero también de fortalecimiento al Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos en toda la Ciudad de Medellín. ¿Han estado entonces en permanente contacto con todas las víctimas, con las personas que han perdido algún ser querido de esta manera? Sí, hemos estado en contacto permanente. El 30, precisamente de agosto, va a haber un acto simbólico, conmemorativo con todas las víctimas. Va a ser en la plazoleta de La Alpujarra, donde todas las organizaciones que trabajan por el tema de la desaparición forzada van a visibilizar y van a conmemorar este acto a nivel internacional. Importante información entonces para todas las personas que nos están viendo. El próximo 30, que es martes, se harán este tipo de actividades en la Ciudad de Medellín desde muy temprano en el Museo Casa de la Memoria y como bien lo estaba comentando ya Carlos Arcila, el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, también en la plazoleta de La Alpujarra. Y como bien venimos hablando nosotros, Gerardo, aquí en el programa en voz de las víctimas, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, precisamente, en el marco de esta ley, ¿qué derechos fundamentales tienen esas personas que han sido víctimas de desaparición forzada? La ley incluye a los desaparecidos como las personas que deben ser reparadas, ellos y sus familias. Recordemos que la Ley de Víctimas establece una categoría de victimizaciones, de lesiones personales, homicidio, incluye el despojo de tierras, delitos contra la integridad sexual, en fin. Y también está lo de los desaparecidos. Allí se reconoce, entonces, que las personas hasta 40 salarios mínimos es la reparación de manera directa que hace el Estado cuando se desaparece de manera forzada una persona. Sus familiares pueden asistir a cualquiera de las instituciones que reciben la declaración, Defensoría, Procuraduría, la propia unidad de víctimas, los enlaces municipales en las regiones o en cualquiera de esas instituciones, pues para que allí cuenten la historia, narren los hechos y las personas tengan derecho a esa reparación. Ahí también hay una pregunta de antes de vigencia de la Ley 1448 con la Ley 975 y la normatividad que existía antes establecía la necesidad de hacer la muerte presunta por desaparecimiento, que era un proceso que llevaba ante un juez civil que era quien definía si una persona jurídicamente ya había fallecido o no, porque llevaba más de dos años desaparecida, no se encontraba, se notificaba, había que adelantar un proceso. Eso ya no es necesario, se requiere únicamente, en vigencia de la Ley 1448, se requiere únicamente la declaración de sus familiares ante una de esas autoridades. Carlos, ¿cómo podemos definir detenido y desaparecido? Sí, el detenido y desaparecido es, los actores armados han utilizado este instrumento precisamente para, en el conflicto, es un instrumento muy de lesa humanidad y que de manera ilegal captura a una persona, la secuestran, la retienen y durante un tiempo indefinido está permanentemente capturado ilegalmente. En muchas ocasiones es para sacar la información, etcétera. Y ya posteriormente, en muchos casos ya queda desaparecido. Entonces, por eso se conmemora el día del detenido y desaparecido, porque antes de la desaparición fue retenido ilegalmente. Y que también es utilizado, lo torturan o les presentan alguna situación. Entonces, por eso se habla mucho del detenido y desaparecido, porque antes de la desaparición se da la captura o la detención. ¿Qué tanto ha tenido que ver el conflicto armado colombiano y en especial aquí en el departamento de Antioquia, Carlos, con el detenido y desaparecido? Precisamente, Antioquia ha sido el segundo departamento con mayor índice de detenidos y desaparecidos en toda la historia del conflicto armado en Colombia. Es una situación degradante, una tragedia humanitaria, y por eso la alcaldía está comprometida a prevenir esta situación, a que se denuncie, pero también a la búsqueda de personas desaparecidas a través del plan integral de búsqueda, el cual lo construimos entre la Fiscalía, Medicina Legal, las organizaciones defensoras de derechos humanos, la alcaldía, para buscar nuestros desaparecidos en la ciudad de Medellín. Muy bien, Gerardo, ¿cuáles son esos montos, teniendo en cuenta nuevamente la Ley 1448, que están establecidos dentro de la misma para poder acceder a estos derechos? Son 24 millones de pesos que significan 40 salarios mínimos legales. Eso es lo que establece los montos de la reparación que trae la Ley 1448 del 2011. Yo quiero señalar, además de los montos, de que hay un punto establecido en el proceso de paz de La Habana con una comisión de organizaciones que trabajan la desaparición forzada en Colombia, la búsqueda de los desaparecidos, y se estableció un punto para crear una comisión que tenga autonomía financiera, autonomía administrativa y autonomía política en la búsqueda de esos desaparecidos. Ha sido preocupación del acuerdo de paz que se adelante en La Habana, pues incluir ese tema, porque recordemos que ese acuerdo fundamentalmente trae como punto principal, como humanamente el principal actor de ese acuerdo son las víctimas y entre las víctimas están los desaparecidos. Por allí se incluye una comisión de alto nivel que continuará con la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. Ahondando un poco más en este tema, Gerardo, se ha creado, como bien lo decía usted, una unidad especial de búsqueda de desaparecidos que fue acordada allí en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC. ¿Qué puntos exactamente se están desarrollando? Pues hay uno que tiene, tendrá una comisión que tiene plena autonomía administrativa y financiera para poder adelantar de acuerdo a sus propios planes y a su propia administración que se acuerde allí la búsqueda de esos desaparecidos. Yo creo que lo importante es darle realce a un tema que ha sido, es un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada, es un delito que ha castigado duramente a las víctimas en el país y por eso se le da la connotación y la importancia allí fue a solicitud de las víctimas que se creó esa comisión precisamente. Una comisión que tiene capacidad administrativa, autonomía, política y financiera para poder desarrollar una labor en la búsqueda de todos esos desaparecidos. Se dice que en Colombia son más de 80 mil los desaparecidos, 21 mil de ellos de manera forzada. Claro que sí, hay un total de 80 mil desaparecidos, bien lo dice Gerardo Vega, igualmente 21 mil 557 personas son presuntamente forzadas, estos son datos de medicina legal. Les recordamos a ustedes que se pueden comunicar con nosotros, no solamente para opinar sobre el tema que tenemos el día de hoy que son los detenidos desaparecidos, tema que también tendremos dentro de ocho días porque hay mucha tela para cortar al respecto y porque precisamente se va a conmemorar este día el próximo lunes. Los invitamos también para que se comuniquen entonces si tiene algún caso referente a la ley 1448 o si usted fue víctima del conflicto armado 232-4604-018-051-5015. Como ya lo ha hecho Rosa, bienvenida a donde nos llama. Rosa, Rosa, por favor disminuye el volumen de su televisor para que nos podamos escuchar mejor. Buenas noches, doña Rosa, doña Rosa, hay que bajarle el volumen al televisor para poder escucharnos mejor. Ya. Muy bien. Yo necesito decirle a los dos porque es que tengo una hermana desaparecida desde el 88. Ya todo está bajado. Todo está bajado. Entonces, yo pues la declaré desaparecida en el 2010 en la fiscalía. Entonces, a mí me dieron la, me mandaron la carta diciéndome que no era coherente lo que, que me la negaban la desaparición de ella porque no era coherente lo que se decía. Lo que pasa es que ella desapareció el 25 de diciembre del 88 en la calle 94. Pues ella salió de la casa y salió y dijo, ya vengo. Estaba bautizando en él y no volvió a aparecer nunca más. No me parece incoherente porque yo no sé si se desapareció en la 94 con la 75 o cuando se desapareció. Lo que tengo claro es que desde esa fecha no volvió a aparecer hasta el sol de hoy. Entonces, yo necesito que el doctor me haga el favor. Si puedo, tengo derecho a apelar o volver a hacer la declaración o qué puedo hacer. Doña Rosa, eso fue aquí en la ciudad de Medellín. Sí, y para la reparación de una víctima, no sé si le toque al doctor también. Claro que sí, doña Rosa, le vamos a responder ambas preguntas. A usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros, Gerardo. Ella ya dio información interna sobre la segunda pregunta que hace de la víctima. Sí, quiero decirle a los televidentes que hay una persona en el máster y que de manera directa nos están informando en qué va cada caso para darle respuesta a las preguntas que ustedes hagan. En el caso de doña Rosa está incluido el tema de víctimas. Sí. Antes había un procedimiento que era en fiscalía cuando se hacía a través de la ley 975 del año 2005 donde se recepcionaba la información y los testimonios de las personas víctimas. Hoy se hace a través de la ley 1448 eso que está en fiscalía pasa a este nuevo procedimiento que se tiene establecido en esta nueva ley pero quiero decirle que en un marco general no porque no sea el caso suyo sino que es para víctimas del conflicto armado víctimas de los miembros de las autodefensas víctimas de agentes del Estado o víctimas de la guerrilla. Ha dicho también la Corte cuando hay bandas organizadas con capacidad territorial y estructura jerárquica también se ha entendido esas personas como víctimas de esas organizaciones delincuenciales. Entonces en esos cuatro casos es cuando son víctimas del conflicto armado con ocasión del conflicto armado. No incluye otro tipo de víctimas de otro tipo de circunstancias de delincuencia común o tema narcotráfico no digo que sea el caso de Doña Rosa pero quiero poner como contexto general esa situación para que sepan que son víctimas del conflicto armado. En lo de fiscalía si bien es cierto tuve esa respuesta en la unidad de víctimas está reconocida como víctima la desaparición la desaparición está reconocida como víctima nos informan aquí internamente a falta una documentación pendiente la estarán llamando esta semana para darle los datos de la información pendiente que hay documentando el caso para hacer la valoración y proceder posteriormente a la indemnización. Muy bien Gerardo ustedes que nos acompañen todavía aquí en Voz de las Víctimas porque tenemos mucho programa vamos a nuestro primer corte. ¿Qué pasa por tu mente cuando un programa no te agrada y tienes alguna sugerencia para el canal? Estás a un solo clic búscanos en redes sociales Facebook y Twitter como arroba saberte ver escríbenos al correo electrónico defensor arroba teleantioquia punto com punto co o busca nuestro enlace en la página triple W punto teleantioquia punto com punto com El comité está para escuchar todas tus inquietudes y hacer valer tus derechos como televidente El viernes 26 de agosto grabaremos serenata en el centro comercial City Plaza una invitación del municipio de Envigado en la semana de la cultura y fiestas del carriel informes en el teléfono 339 40 00 extensión 46 87 y 300 503 93 21 serenata 20 años de música para celebrar continuamos en voz de las víctimas y ustedes se siguen comunicando con nosotros Odilia bienvenida ¿de dónde nos llama? de 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 muy bien ¿y qué pregunta tiene doña Odilia? nombre que yo se desplazaba hace 11 años doña Odilia por favor le disminuye el volumen a su televisor para que nos escuchemos mejor muy bien que no enerme que no enerme es importante recordarle a todas las personas que nos están llamando que por favor disminuyan completamente el volumen de su televisor porque así es más fácil escuchar las preguntas que hace listo cuéntenos doña Odilia pero usted ya declaró doña Odilia doña Odilia muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y esperamos acá resolver esa inquietud que tiene Gerardo yo quiero informarle que en el tema del desplazamiento y la reparación al desplazamiento inicialmente por lo que usted mismo dice una ayuda humanitaria si no me equivoco doña Odilia que en una o dos ocasiones recibe una ayuda humanitaria eso no es de manera permanente para decirlo de manera mientras la gente supera el estado de vulnerabilidad alimentación alojamiento salud pues se mantendrán esas ayudas pero cuando la gente supera esa situación lo que espera es una indemnización la reparación por una indemnización como ella ya está registrada como víctima es importante entonces allí que se acerque a alguna de las oficinas de la unidad aquí en la ciudad de Medellín pregunte el estado a su caso si falta alguna una nueva documentación se ha dicho ahí es parte de la ley 1448 pero si el registro se hizo antes de 2011 esas solicitudes tendrán prioridad o usted mismo lo ha dicho tiene una situación de enfermedad debe certificarla con lo del médico para que haya una priorización en el caso de ella y puede avanzarse en la indemnización que le corresponde hoy estamos hablando Gerardo y Carlos del detenido desaparecido para eso hemos invitado a Carlos Arcila quien es el subdirector el subsecretario de derechos humanos de la alcaldía de Medellín y se ha hablado ya de un plan que tienen en la Habana entre las FARC y el gobierno nacional para una búsqueda de desaparecidos pero aquí también hay un plan integral de búsqueda Carlos ¿en qué consiste ese plan que tiene la alcaldía de Medellín? el plan integral de búsqueda nace precisamente de la escombrera en la ciudad de Medellín donde la administración decide este plan no solamente que sea en la comuna 13 sino en toda la ciudad de Medellín donde se va a hacer una georreferenciación donde se presume hay personas desaparecidas este plan integral precisamente es la búsqueda de desaparecidos la identificación de desaparecidos y la entrega de desaparecidos con toda la tecnología que tiene la fiscalía este modelo se va a multiplicar en el área y en el departamento de Antioquia para que de manera integral se busque estas personas desaparecidas igualmente entregar las personas que ya se encontraron que hay más de 400 personas para que las familias se acerquen y lo reclamen con el ADN y toda la identificación que hace la fiscalía Medellín lo está haciendo un proceso judicial es un proceso judicial de acuerdo a Justicia y Paz y otros procesos que lleva la fiscalía entre el gobierno nacional y la FARC están haciendo lo que llaman el acuerdo 062 que es para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto que es un tema humanitario dentro de ellos también se ha priorizado los cementerios nosotros como Medellín hemos también priorizado el cementerio universal de Medellín donde hay personas no identificadas que estamos haciendo también toda la investigación judicial para encontrar estas personas de allí ya se han encontrado seis personas donde la fiscalía por los procesos judiciales se ha logrado ya identificar es distinto al proceso que se está haciendo por el momento con el FARC y el gobierno nacional mientras sale ya este acuerdo aunque ya algunas peticiones que hicieron las víctimas precisamente en esta reunión que hubo en Cuba muchas se recogieron en este plan integral de búsqueda de las peticiones que las víctimas que estuvieron en Cuba pues se recogieron para poderlas tener aquí en el plan integral de búsqueda el cual estamos avanzando en el proceso judicial y ya más adelante cuando ya se avance se articulará de acuerdo a las decisiones o a los acuerdos de La Habana es decir que si habrá una articulación entre este plan integral y el plan que se adelanta en La Habana si es así ¿cómo comenzaría? primero pues de acuerdo ya a las orientaciones y las directrices del gobierno nacional todo dependería mejor dicho de lo que suceda en La Habana muy bien Carlos ahí está entonces esta información que es bien importante para todas esas personas que tienen algún tipo de persona familiar desaparecida o detenida también pues están realizando todo ese tipo de plan integral en la alcaldía de Medellín aquí en la ciudad e igualmente hay que estar muy atentos a lo que suceda desde La Habana y Gerardo desde la ley 1448 se habla también de la acción judicial de muerte presunta ¿esto se debe iniciar para poder acceder al derecho a través de la ley? ya no en el caso de los desaparecidos ya no antes se exigía yo recuerdo que aquí se adelantaron varios procesos con organizaciones sociales porque no podían acceder a la reparación hasta tanto alguien no dijera válidamente o sea un juez debía decirlo tras de una sentencia que esa persona estaba desaparecida y la declaraban presuntamente muerta por desaparecimiento una sentencia que dictaba un juez y entonces para poder acceder a la reparación había que anexar la copia de la sentencia la ley 1448 modificó ese aspecto y no se requiere ya únicamente entonces con la declaración de los familiares del desaparecido que va el papá la mamá los hermanos o cualquier persona puede ir a declarar a cualquiera institución defensoría procuraduría la propia unidad las personerías aquí la unidad permanente de derechos humanos donde recepcionan la información y con eso se empieza el trámite se inicia el trámite para la reparación Carlos ¿qué derechos tendrían los familiares de las personas que han perdido algún tipo de familiar a través de esa modalidad o que tienen algún familiar secuestrado detenido? Sí uno es que con la fiscalía se viene articulando mucho el avance de las investigaciones judiciales de los procesos que se han denunciado y que esto realmente avance y que no haya que no haya impunidad y que realmente todos estos procesos se den ya el tema de acuerdo a la ley 1448 la reparación que se les da de acuerdo al reconocimiento que se les da por el hecho victimizante y que esto lo sea sin clave de la ley 1448 ya hay que esperar de acuerdo a los avances que se den de los acuerdos de paz pero hoy estamos en el proceso judicial y que de acuerdo a eso y de acuerdo a la ley 1448 se les da pues ya la indemnización y el reconocimiento por el hecho victimizante Reiterando un poco Gerardo ¿qué debe hacer entonces la gente que ha perdido un familiar de esa manera ¿dónde debe acudir? ¿qué papeles por ejemplo deben llevar? ¿o si ya está declarado el tema ¿qué debe hacer ahora? Recordemos que en la ley 1448 se invierte la carga de la prueba la gente lo que necesita es ir con la historia historia que conozca sobre hechos que han sucedido con la persona desaparecida donde fue la última vez ¿qué información tienen de ella? que facilite a los funcionarios ayudar a adelantar la investigación el contexto para hacer el reconocimiento de que sus familiares son víctimas y puedan acceder a la reparación pero recomendaciones la gente se informa si hay un último periódico si se registró en algún medio de comunicación si era de la Junta de Acción Comunal la Junta de Acción Comunal sacó algún documento si era de una organización social pues esas organizaciones realmente se pronuncian generalmente cuando pasa uno de estos hechos entonces es importante que esos registros que hayan allí de prensa hablada o escrita o videos o la actividad que desarrollaba en la búsqueda de esa persona la declaración de la fiscalía si tiene esos documentos los lleva si no lo que está únicamente en la obligación es contar la historia qué fue lo que pasó dónde pasó cómo pasó para que le ayuden a establecerlo pero la responsabilidad la responsabilidad la tienen los funcionarios públicos la carga de la prueba está en cabeza de los funcionarios públicos del estado ayudar a que la persona pueda demostrar esos hechos para ser objeto de la reparación vamos a hacer Gerardo nuestro segundo corte no sin antes invitándolos para que llamen en voz de las víctimas 232-4604 y 018-051-5015 ya regresamos hey amigos ¿cómo están? yo soy Carlos Morales y les doy la bienvenida a Soy Digital Trendy los saludo desde la ciudad de Cali si a usted le gustan los videojuegos si le gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología la realidad aumentada Soy Digital Trendy es el webshow para usted Soy Digital hey como lo hicimos en los anteriores Soy Digital le cuento queridísimos amigos que andamos buscando el pilo digital ese amigo que ha cambiado absolutamente todo su contexto gracias a la tecnología si usted es un ciudadano digital si usted es un pilo digital lo estamos buscando para premiarlo comparte tus experiencias a través de un video y lo pones en este link y comienza a disfrutar de Soy Digital Trendy Hola Sabor y el Centro Comercial San Diego te invitan a participar de la grabación de la Sartén por el Mango te esperamos este jueves 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta central del Centro Comercial San Diego para que juntos disfrutemos de las mejores recetas en compañía de los chefs de nuestro programa Nuevamente estamos en voz de las víctimas invitándolos para que se comuniquen con nosotros si tienen algún caso particular con la unidad de víctimas si usted es víctima de secuestro a propósito del tema del día si es víctima de desaparición forzada alguno de sus familiares puede comunicarse con nosotros para opinar de este tema e igualmente para acceder a las respuestas que tiene la unidad de víctimas para ustedes tenemos a César bienvenido ¿dónde nos llama? Buenos días se habla antes de Mauricio López se llama desde el barrio Buenos Aires Buenos días César desde aquí desde la ciudad de Medellín ¿qué pregunta tiene? Mira lo que pasa es que yo declaré como víctima de afectado terrorista a ver te cuento el caso yo tenía un vehículo en el cual laboraba porque soy mecánico automotriz de profesión el vehículo fue utilizado como para un alto terrorista como carro bomba en la ciudad de Mariquita en el año 2001 ¿sí? Sí consulté consulté me informé y me dijeron que podía ser reclamante como víctima porque el material no sé no sé cómo cómo será ese tema en realidad sí ya declaré presenté todas las pruebas presenté todo en la fiscalía de Ibagué que fue donde el sitio donde ocurrió el atentado me dieron todas las pruebas que fue el ELN todo todo me negaron la inclusión dentro de las víctimas ya peleé pero llevo alrededor de un año esperando respuesta porque siempre que voy a la guau de aquí a Buenos Aires me dicen que no hay notificador y he perdido madrugadas varias semanas y no he podido obtener información quería saber qué conceptos tiene el doctor acerca de esto pues esperamos aquí resolver esa inquietud César y sobre todo ayudarlo Gerardo que le podemos decir mire señor César yo lo que me atrevo a decirle aquí de manera directa es lo siguiente antes en ley 975 se podía hacer la devolución restitución de los bienes muebles e inmuebles así está consagrado en esa ley muebles e inmuebles lo que considera un automotor la ley 1442 la de 8 hoy establece es un capítulo para tierras y las tierras se consideran en los inmuebles incluido las viviendas urbanas pero son inmuebles no quedó considerado en esta ley de víctimas otros bienes otros bienes como los vehículos yo le diría a don César que insista en el marco de la fiscalía cuando usted hizo la declaración si la hizo en ley de justicia y paz de todas maneras que se acerca a cualquiera de las oficinas de la personería o la propia fundación nosotros prestamos un servicio gratuito quiero decirlo nuevamente de manera gratuita una asesoría y un acompañamiento a las víctimas para los temas judiciales que ellas requieran nuestros teléfonos 414-35-72 414-35-72 en la ciudad de Medellín sé que también en la personería la defensoría cualquiera de esas instituciones lo puede orientar sobre el asunto y si ya hizo la declaración puede también presentar un derecho de petición para que le informen en qué estado se encuentra su solicitud es un caso bien particular Gerardo es la primera vez que nos llaman a contarnos algo al respecto y es bueno que otra persona que haya sufrido este mismo hecho pues haya estado atento a la información que acaba de entregar Gerardo ya vamos terminando el programa Carlos en voz de las víctimas y es bueno que reiteremos cuáles son esas actividades que se van a realizar porque nos están solicitando también nuestros televidentes que cuente nuevamente cuáles son esas actividades tanto el 30 y el 31 de agosto la próxima semana con motivo del día internacional del detenido desaparecido si estos días lo importante la reflexión y el análisis y visibilizar y conmemorar el día internacional del detenido desaparecido el 30 se haría el acto simbólico el plantón en la plazoleta central de la Alpujarra y el 31 habrían dos foros uno en la casa de la memoria a las 8 de la mañana y otro en la tarde a las 2 de la tarde en la Universidad San Buenaventura foro sobre el tema del detenido desaparecido Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voz de las Víctimas él es el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín esperamos tenerlo nuevamente por aquí muchas gracias a ustedes a los televidentes a Gerardo Vega quien es el director de la Fundación Forjando Futuros también muchas gracias por estar resolviendo todas las inquietudes de ustedes los televidentes y por supuesto los esperamos el próximo lunes a las 9 y 30 de la mañana aquí en Taliantioquia con este mismo tema del detenido desaparecido hasta pronto y feliz día este programa no contiene escenas de sexo o violencia contiene pero no contiene escenas de sexo o violencia con este caso no contiene escenas de sexo o violencia Gracias.